Y tengo ganas de escuchar la entrevista de la semana. Ahora por lo menos en la calle voy y me dicen Carvalho, ¿entendés de la charla? Luis Alberto Carvalho, 50 años, actor, presentador de TV. Todo lo que trabajamos en un medio donde estamos expuestos públicamente, tenemos un poquito más potenciado el ego que todo el resto. No voy a aceptar jamás la gente que dice, no, yo trabajo en los medios, pero no, no me gusta. A mí eso es un doble discurso. Si trabajas en los medios es porque te gusta la exposición, te gusta comunicar, y te lo digo al revés, no te molesta que te reconozcan la gente. Luis Alberto Carvalho, figura de Carnaval. Yo no sabía lo que era Carnaval, yo no tenía mucha idea. Era de los nenes que molestaba a la gente, que quería ver el grupo. Conduce Algo Contigo en Canal 4. Yo empecé un programa que era otro programa, y no miraba a nadie. ¿Para quién trabajamos? Para la gente, la gente quiere eso y le damos eso. Luis Alberto Carvalho. Hay noticias que yo siempre le digo a la producción, digo, yo no quiero... No quiero estropearle la vida a nadie porque yo tenga un punto de rating. Yo me muero si un día rompo una familia por una noticia que yo doy. La entrevista. Integra el grupo de parodistas Los Muchachos. No, que se cari, yo quiero ver el show del mediodía. A mí me gusta ese programa porque va gente, participa, se gana premios. Podríamos ir un día nosotros y ganar algo que el club no tenga. La entrevista. Nominado a Mejor Interpretación en Actuación Masculina de Este Carnaval. No, 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 yo soy de Belgrano, Argentina. Me vine a Uruguay a hacer carnaval y por las inundaciones no me pude volver. Y me la rebusco haciendo goliches y clubes. La entrevista. La entrevista. Luis Alberto Carvalho. ¿Te gusta escucharte, Carvalho? ¿Te gusta verte en la televisión? Sí, ahora sí. Antes no me gustaba, ahora sí. ¿Ahora a qué te referís? Ahora me miro, no me miro siempre, pero a veces miro la repetición del programa o veo las actuaciones en el teatro. ¿Te reís contigo? No es risa, es como esa cosa de... Qué bien que lo hice. Esto me salió bien. Lo hice bien. Esto, ahí está. Esto, esto, esto salió bien. Así como en algún momento puedo decir, acá no estuvo bien. Como la pifié. Acá la reé. Sí. ¿Y en qué momento la arraste en tu vida? Si televisivamente o laboralmente en el teatro, así la pifié. Bueno, yo la reé varias veces. Sí. Me equivoqué. En cuanto a laburos, ¿no? No te digo algo puntual. Yo esta obra del teatro no la tendría que haber hecho o este programa de televisión no lo tendría que haber hecho. Sí. O no tendría que haber arreglado con determinado grupo de carnaval. Pasó. Pasó en todo. Todo lo que nombraste me pasó. Todo. Pero bueno, yo siempre cito una frase de Al Pacino. Sí. Al Pacino dijo una vez en un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Al Pacino. Dijo... Qué original el tipo, ¿no? Sí. Muy creativo. ¿Sabés quién hizo la nota? Es un libro muy interesante. La hizo un periodista del New York Times que fue el único que entrevistó a Marlon Brando. Ajá. Y Al Pacino cuando se enteró que era él, bueno, sí, que me haga la nota. Dijo, bueno, está ahí, escribí el libro. Bien. Pero dijo, yo muchas veces actué en películas y muchas veces trabajé de actor. Que hay una gran diferencia. Es cierto. Y hay algunas veces yo tuve que trabajar de conductor o de trabajar de actor en alguna... Pero ahora no estás trabajando de conductor. ¿Estás disfrutando todo lo que te pasa? Como loco lo disfruto. Sí, sí. Y lo que no... Hoy por hoy, y ojo, que no se malinterprete, no es que esté en una posición increíble donde pueda decirle no a todo. Pero trato de que lo que... Alejarme de lo que no me hace bien. Bueno, hoy al comienzo del programa arrancábamos hablando de que Uruguay está en la lista de los 40 países más felices del mundo. Estamos en el puesto número 32 o 31. ¿Cuál fue el último momento que te puso feliz? La felicidad plena, el último momento... El nacimiento de Facundo. Entré. ¿Entraste al parto? Sí, al cesárea. Ajá, bien. ¿Llevaste cámara? Y no, porque como era cesárea... ¿Y no hablaste con la producción del programa o que lleven las cámaras? Yo iba... A cuatro cámaras y una grúa enfocando desde arriba. Cuando vi que no dejaban entrar el iluminador dije que tan enorme van a dejar. Ajá. No, pero era cesárea y... No, no. Te cuento que cuando nació mi hija que también era parto el médico aceleró el tema y al final fue cesárea. ¿Y? Yo entré con una cámara de video y con una cámara de fotos. Tengo todo filmado. Pero hay un campo visual que no ves, obviamente. Sí, pero acá no estaba el campo visual. Guau, ¿viste todo? Sí. Yo conozco a mi mujer por dentro y por fuera. Te iba a decir yo también, pero... Sí, vos también. No, no, no. Pero vos lo registraste. No, no lo repudiste. No, no, no. No, acá no tenía campo... Porque en el último momento le dieron anestesia general. Sí. Entonces al tener anestesia general no se necesita ese campo. Ese campo es más que nada para la persona... Es cierto. ...que la van a intervenir. Ajá. Y... Y bueno, está. No, la felicidad... No te pareció... Pará, vamos a seguir con ese tema que me encanta. Exacto, porque yo también lo viví. ¿No te pareció un milagro lo que es el nacimiento de una persona? Totalmente. ¿Con Enzo no lo viviste eso? ¿No entraste al parto? Yo no pude entrar por... ¿Entró el padre? En diferente motivo. Entró el papá. Y después me dijo, Tomás, llévatelo vos. No, con Enzo no entré, no entré. Era... Enzo tiene... Es tu primer hijo y tiene 27 años. Estamos hablando de otra época donde no era tan fácil entrar. Sí, sí. Este... Y bueno, también... Por suerte luchamos por nuestros derechos. Y lo logramos. Y lo logramos, los varones. Después de varias marchas. Sí, sí. ¡Vamos todavía! Yo sabía que era un peligro venir acá. Sí. Pero contanos... Eh... Porque la felicidad por el... No, pero estamos hablando del milagro del nacimiento. Sí, sí, fue tremendo. Porque además fue... Vos sabés que es terrible porque lo tengo grabado minuto a minuto. Sí. Yo entré... Cuando yo entro estaba... Hablando claro, cortando. Ajá. Me pongo detrás... Digo, para que... A la altura de la cabeza de mi señora... Sí, como todos nos ponemos. Como todos. ¿Dónde nos vamos a poner? Sí, pero para... Yo quiero ir abajo. No, no. Compré platea. Pero en determinado momento... Sí. Siento que Blois, el médico... Sí. Que estaba con Gargiulo, que es el pediatra... Sí. Dijo, vamos. Onda, como peguje... Así son, claro. Dio la orden y ahí como que apretó la panza... Si tuviéramos un presidente así que diga... Vamos. Así, claro. Pero la puta... Este, no. Apretó la panza y... Apretó y salió. Saltó el pibe. Sí, sí, sí. Pero aparte... Casi como vos lo decís. Sí. Porque el pediatra lo agarra y lo levanta... Este... Y yo veo al tipo ahí... Como en las películas. Terrible, ¿entendés? Sí, sí. Y en ese momento decís... Esto es un milagro. Esto es... Claro. Terrible. Sí. Y me dice... Vení para acá, Carvalho. O sea, que pasara para el otro lado... Sí. Y fui. Entonces seguro... ¿Cortaste el cordón umbilical? Corté el cordón... Y me fui con el pediatra al lugar donde lo higienizo. A tomar una. Vamos a tomar una, vamos a festejar... Claro. Brindemos que está bárbaro. Típico carnavalero. Che, nació, vamos a tomar algo. Sí. Todos los pretextos sirven. Claro, sí. Y en un momento estoy con Facundo y el pediatra y veo que está divino, llora, todo. Sí. Y giro y veo... Había quedado del otro lado. Claro. Por eso yo le digo siempre que la conozco por dentro. Claro. Era... Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí como que uno se aferra a la idea de que, más allá de un milagro, que existe Dios, ¿no? Y sí. Vos siempre creíste en Dios, ¿no? Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Fuiste monaguillo? Fui. ¿Qué? Fui. Sí. Fui de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Ajá. Me prestigía, tocaba la campana. ¿Tocabas la campana? Sí, tocábamos una campana. ¡Campana! No, no es así. No, porque yo soy judío, no entré nunca. Está bien, pero nomás... Pensé que acá, para, largaron... Yo ya hace muchos años. Sí. Sé que nos arrodillábamos. Sí. A ver, se me vino a la cabeza el padre Graci. ¡No, pará! ¡Ay, Dios mío! Es terrible, porque escucharlo te cae de risa, mirándolo... Claro. No. Y era un momento de reflexión. Y en determinado momento, que no me acuerdo por qué era, había una campanita y había que tocar la campanita. Había que tocar la campana. Y yo era el encargado. ¿Y rezabas así en voz alta? ¿Te acordás de los rezos? Igual sí, del Padre Nuestro, de la Ave María. Claro, eso sí. ¿Y sos de rezar, por ejemplo? ¿No? ¿Antes de actuar, por ejemplo, en el teatro de verano? No, me persigno, pero rezar. Bueno, es más o menos lo mismo. Sí, bueno. Es una forma de tener presente a Dios, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro. Es que, a ver, yo tuve una relación muy cercana a la iglesia hasta mi adolescencia. Después, un poco como que me alejé, ¿no? Pero siempre está presente el tema de que hay un Dios, yo creo que hay un ser. Lo que se inculca de chico, esto es clarísimo, ¿no? Lo que se inculca de chico en los primeros años de vida queda para toda la vida. Y más allá de que podés tener tu percepción distinta con el pasar de los años, de darte cuenta que capaz que no es Dios, capaz que es energía, capaz que uno siempre tiene presente lo que es la figura del Señor que... Totalmente. ¿Quién es tu ángel de la guarda? Yo creo que tengo dos. Mi papá y mi abuela, por parte de madre. Siempre, para mí, siempre fueron. Mirá, nunca me hicieron esta pregunta y nunca había contado. Y porque nunca habías venido al programa. No pasó. Y porque en este programa tratamos de hablar de cosas que uno no sabe. Claro. Sí, siempre los imagino a ellos. Mi papá y mi abuela, mi abuela materna, que era mi madrina. Mirá, nadie lo sabe de esto. Si está escuchando a mi vieja, debe estarla grimeando. ¡Vamos a llamar a la vieja! ¡Llamemos a mamá! Sí, ellos dos. Yo perdí a mi papá muy joven. ¿A qué edad? Yo tenía 17 años. Mi papá tenía 55. ¡Guau! Y sí, y bueno... ¿Te enojaste con Dios ahí? No, no me enojé con Dios. No, no, no. Me enojé con otras cosas. Pero con Dios no. No, no. ¿Y eso hizo que tuvieras que salir a vender cosas en la feria? Sí. Vendía en la feria. ¿Quesos? Quesos. Y... Vendí media. Claro, calcetines, championes. Mi viejo también vendía en la feria. ¿Ah, sí? Claro. Sí, sí. Claro, que le pasó algo similar. Mi abuelo murió cuando mi viejo tenía 14 años. Y salió a otra época, ¿no? Ya mucho más atrás en el tiempo. ¿Y qué vendías? ¿Vendías calcetines, championes y quesos? Quesos y dulces. ¿El queso del olor de los championes? Obvio. Viva todo junto. No, y después... ¿Eras bueno con quién vendías? ¿Eras solo? No. En las medias era un muchacho, Richard. Richard, que era feriante. Sí. Tenía un puesto... No, pero mirá que era terrible. Tenía un puesto de media, solo media, que era media cuadra. Claro. Entonces yo iba empleado, iba a ayudarlo. Y los quesos y dulces, más que en la feria, era con la familia Carrasco. Sí. Dice que uno cuando se está poniendo viejo se empieza a acordar más de las cosas, ¿no? Sí, claro. Porque me llamó la atención... Se aferra más de las cosas. Me llamó la atención que me haya acordado de todo esto. Sí. Tenía una camioneta y con el hijo, el hijo también, Mario, que repartían... O sea, tenían reparto de quesos dulces, mermeladas. Pero eso no hizo que vos dejaras de estudiar, porque estudiaste... No. ...en la escuela y en el liceo, en el liceo 29, en la comercial. Exactamente. En el Alicia Goyena. Que creo que ahora lo están remodelando, por suerte, porque era una cosa terrible. Porque lo dejaste hecho mierda. Me echó mierda. Claro, claro. Lo rompiste. Lo rompió Carballo. ¿Eras buen estudiante? No. A ver, ¿a qué le llamás buen estudiante? Alumnosote. No, no. ¿No? Abanderado. De la Cruz Roja. Un día fui porque faltó la abanderada. Es importante. Faltó la abanderada de la Cruz Roja. Sí. A ver, me mirá, mamá siempre me mandaba impecable a la escuela. Entonces, según la maestra dijo, a ver, vamos a poner a alguien que esté más o menos bien. Bueno. Y con cara de resignación dice, bueno, vos vení. Estamos hablando del liceo y estamos hablando de la escuela, pero estamos hablando del liceo 29. Sí. Acabo de llegar a un mensaje, porque esta es la mejor audiencia del mundo. Dice, mi saludos a Carballo. Iba conmigo al liceo 29 e imitaba a los profesores. Un genio de chico, dice Daniel. ¿Imitabas? ¿Quién imitabas? No me acuerdo ahora, pero imitabas. Al de matemáticas, Guerra Font era. Claro, que también tenía una academia, era un inventario. Creo que ahora los hijos siguen con la academia. Claro. Después me había enamorado de la profesora de educación moral y cívica. Guau, sí, sí, sí. Terrible. ¿Sí? ¿Linda? Preciosa. ¿Y nunca más la volviste a ver? Unos bochones azules. ¿Sí? Aparte se ve que se me notaba. ¿Seguro que te acordás del nombre y del apellido? No, no podés creer que no. Me estás mintiendo. No, te juro, soy terrible para los nombres, soy terrible. Terrible, terrible. ¿Qué era, jovencita? Sí, era muy joven. Ah, yo agarré profesoras muy veteranas, muy grandes. Yo no me enamoré. Una vez vino una suplente de historia que dije, Dios, existen las profesoras jóvenes. Porque yo no se hiciera que nosotros éramos chicos, pero las maestras eran todas grandes. Claro, sí, sí. Ahora yo veo maestras jovencitas. En mi época no había. ¿Y vas a volver al liceo? Sí, capaz. Y Carvalho, ¿te reunís con la gente de la generación o no te volviste a ver con los chicos del...? No. No, hace unos tres, cuatro años nosotros teníamos una barra en la comercial de... No, una barra de tragos. No, no, no. Llegaste a tener una parrillada, después de eso vamos a hablar. Dos. ¿Dos parrilladas? Sí. Sí. La gente que se dedica a los medios y que le ofrecen negocios como una parrillada, ¿tiene que meterse en negocios como eso o es paquilombo? Es paquilombo. Listo, perfecto. Después te digo por qué. Ahí está. Porque hay una explicación. Retomemos. Sí. Yo pertenecía a un grupo de amigos del barrio que eran, por ejemplo, yo era el más chico, eran todos mucho más grandes que yo. Sí. Este no sé si por qué, porque se dio por una cuestión de personalidad, no sé por qué. Y la última vez que nos juntamos fue gracias a José Lodeleón, el hijo del profesor de León, Ricardo de León. Ah, claro, director técnico de Defensor y de Nacional. Ahí está. Que yo fui... Somos. No nos vemos porque él se fue a México. Y nos juntamos esa vez, algunos, pero a comer. Pero no, 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 habitualmente no me junto. Hace mucho. ¿Tu papá era bombero? No. Mi papá trabajaba en bomberos. Pero mi papá era mecánico de autos. Y trabajaba en los talleres. El, 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 era el, el, lo que pasa es que en la época que, en la época no, creo que ahora si entras a bomberos también te ponen un cargo, así seas el portero. Entonces mi padre... Manguera, por ejemplo, cargo, Manguera. Mi padre era, era sargento primero, lo habían puesto ahí, pero era mecánico, era el que arreglaba los, los autos y los camiones de los bomberos. Yo iba mucho al cuartel. Me subían, me subían los camiones. Sacá tu botija de acá, le decía. Qué lindo eso. Y gracias a la iglesia te dedicaste al carnaval, te metiste en el carnaval. Y sí. ¿Es cierto que estabas haciendo una obra en la iglesia del estilo de Romeo y Julieta? Es verdad. ¿Sí? ¿Quién era, Romeo o Julieta? Yo era Romeo. Sí, podrías haber sido Julieta. No, pero era mixto. No queda muy bien en la iglesia, pero yo hago de Julieta. No. Que ahí el cura hizo, todo se cayó. Dije, por favor, está, está, cura, está. Julieta soy yo, dijo el cura. Mirá, yo hago Romeo y Julieta. ¿En la iglesia? Sí. ¿Para los feligreses? ¿Para la gente? ¿No? La iglesia hacía eventos para recaudar. Entonces uno de los eventos que había en la carmes era la obra. Sí. Entonces mi papá, que aún vivía, me dice. Anda a hablar con el Bubi Benítez, dueño de los clappers. Ajá. ¿Año 1984? ¿1984? Ajá. Anda y que te preste los trajes. Porque no teníamos ropa. Sí. Entonces, bueno. ¿Y vos de dónde conocías a... No, yo no. Mi padre lo conocía. Ah, bien. Pero lo conocía, no eran amigos. Lo conocía. No, le había apagado un incendio. Sí, andás a ver. Capaz que sí. Literal. Sí. Me prestó la ropa y fue a vernos. Entonces cuando me vio, me invitó a salir a Carnaval. Obviamente como lo armaba yo, yo era el protagonista. Tenía todo yo. Y estamos hablando del año en el que volvió la democracia al Uruguay. Volvió la democracia. Un año increíble para el Carnaval y para todos, ¿no? Porque empezamos a descubrir nueva música, nuevas formas de comunicar y nuevos artes, ¿no? No, no te cuenta que yo, mi primer Carnaval fue en el 85. O sea, en la democracia. Primer año de la democracia. Primer año de la democracia. Clippers Gavis era como Nacional Peñarol. Terrible. Ajá. Era tremendo. Las hinchadas, era tremendo. Pero eran hinchadas sanas, no se armaba quilombo, ¿no? No, 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 no. Yo no tuve ningún, presencié ningún lío. Ajá. Digo, más que alguna discusión entre componentes, no entre las hinchadas. Ajá. Además, yo entré en un año donde un referente de Gavis se había ido a Clippers. Entonces, ahí como que se estaban mezclando todas las cosas, ¿no? Y se alivianaban. Yo el gran lío que me enteré que hubo no fue entre Gavis y Clippers. Fue entre... Qué ojo, me contaron. Yo no... Sí. Entre Gavis y Walkers. Una vez, en el Club Larre Borges, que dice que fue terrible. ¿Volaba de todo? Todo. Pero no, yo nunca tuve lío de eso, nunca. Entre conjuntos, no. Y en el primer año de Carnaval, ¿solamente tenías una frase o no hablabas en escena? El primer año de Carnaval, en una parodia, hacía de Gonzalo Aguirre. El vicepresidente... Bueno, en ese momento no. Fue vicepresidente más tarde. Gonzalo Aguirre, un personaje que todo el mundo lo asociaba físicamente a un ser de otro planeta. Sí. Por decirlo de una manera elegante, ¿no? Ahí está. Yo me acuerdo que... Gran eminencia, un abogado de la gran 7, ¿no? Sí, sí, un bocho. Sí. Yo entraba haciendo una multiplicación. Dos artículos por uno, dos... Decía eso. ¿Y eso era todo? Y en la otra parodia no hablaba. En la otra parodia era la cabaña del Teotón. Yo era un tipo de ahí, de la aldea, pero no hablé nunca. Así arranqué. Y por eso fuiste bueno. ¿A qué me llegó? Dije, yo no hablo ni hablo. ¿Y tenías ganas de triunfar en el carnaval? Me gustó, me gustó estar frente al público. Me gustó el público. Lo que decís es increíble, porque no dijiste, me gustó el carnaval, me gustó formar parte del parodismo. Me gustó estar frente al público. Sí, me gustó. O sea que vos perfectamente podrías haberte dedicado a la política. Papá. ¿No lo descartamos? No, no. Y no. Nada, esto no... Acá no se puede descartar nada, ¿no? Bueno, nada no. Hay algunas cosas que se descartan. Pero te gustó estar frente al público. Eso es increíble lo que acabás de decir. Es buenísimo, mejor dicho, ¿no? Me encantó. Aparte, bueno, yo no te voy a picar a vos como es, pero digo, la reacción. Me atrapó y me enamoró que la gente... Que vos digas algo y la gente se ría. Reaccionara. La gente se manifieste. Sí. Y eso me enloqueció. Dije, yo esto lo tengo que seguir haciendo. ¿Lo mejor que hiciste en Carnaval fue Dick Tracy? No. Porque ahí te dieron el premio como figura máxima de Carnaval, que nunca más te lo dieron. No, nunca más. Nunca más. No. ¿Te molesta eso? No, no me molesta. Digo, yo sé bien si alguna vez lo merecí o no. Pero tampoco hay que ser tan cínico, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo me lo merezco todos los años. Sé que algún año me lo pudieron haber dado, pero bueno, está, no me lo dieron. Y ese año, no creo que haya sido mi mejor personaje, puede haber sido uno de mis mejores años. Yo hacía mucha cosa. Yo hacía de Flavia Palmiero en ese año. Es cierto. Flavia Palmiero, Dick Tracy y Luke Skywalker. ¿Y qué hacías como Flavia Palmiero? Cantaba. Cantaba. Me voy a hacer pipí. Esa. Me voy a hacer pipí. Me voy a hacer pipí acá. ¿Acá? En vez de papá decías acá. Todos juntos con los Adams. Nos vamos a mear. Me voy a hacer pipí acá. Es maravilloso. Lo cantaba todo el teatro. Claro. Es que era una canción muy popular en esa época de Flavia Palmiero que hacía un programa para niños, La Ola está de fiesta, ¿no? Que yo después fui al programa de ella. ¿A participar? ¿Como niño? No, como charoná. Ah. Claro. Escuchá, escuchá, escuchá. ¿Se animan a hacer La Ola? ¿Se te hablamos de La Ola? ¿Se animan a hacer en serio? Esa es en el estadio. ¿Esto es en el estadio Centenario donde estás actuando como Flavia Palmiero? Sí, sí. Uy, no se escucha mucho. Muy bien, pero no importa. A ver. A ver, pará. Mirá. Los Adams 91. Luis Alberto Carballo. Flavia está de fiesta. Está en el teatro. Está en YouTube. Ahí te veo. Ahí es flaco. Veá que linda eras, ¿eh? Flaca. Y flaca, sí. Y después fuiste a Flavia como charoná. Fuimos una vez porque Sergio Bófano había conseguido. Director de charoná. Ahí está. Entonces fuimos y yo caí ahí en un estudio que grababa. Sí. Esta mujer muy simpática. Ajá. Bueno, no sé. Estuvo con el padre de Macri, ¿no? Sí. Con... Bastante soronga. Franco Macri. Te lo digo. Sí. Todo el mundo habla loas de ella. Bueno, en aquella época... Bueno, era muy jovencita. Capaz que yo la agarré en un mal día. Capaz que sí. Así como arrancaste en el carnaval, en tu primera participación, con solamente una frase, o sin decir absolutamente nada, arrancaste en la televisión siendo el oso de Fanta. El oso de Fanta. Adentro del oso de Cacho Bochinche. Sí. Yo empecé en el 12. Tomá. Ahí tenés. Yo estuve en el 12. Como oso... Un oso. Un osito. Eras el oso. Bueno, Cacho tenía un montón de personajes. Claro. Claro. Este, Cacho mandaba a la pausa. Sí. Este, y la orquesta hacía chan, 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 chan. Fanta y yo. Y yo entraba de oso con dos vasos. Ajá. Le daba uno a él. Sí. Tomábamos juntos y iba a la pausa. Esa era mi participación. ¿Y cómo llegaste a ser el oso de Fanta? Porque, ojo, no es pavada esto. ¿Hubo un casting riguroso? No, no. Sí. Hay que estar adentro de un oso. No es cualquiera. Ojo, eh. Sí. Guarda. Preguntale a la osa mayor. Por eso. Claro. Hay que estar adentro de unos. Cacho escribió para un conjunto de carnaval que yo salía. Caras y caretas. Cierto, sí. Él escribió y dirigió ahí. Y entonces cuando nos conocimos me invitó a ir a Cacho Bochinche. Hacía eso, después hicimos giras por todo el país. ¿Como el oso? Me ponía otros trajes, pero eran trajes. Después hicimos teatro acá, en el Teatro del Círculo. ¿Con Cacho? Con Cacho, que no era oso, era lobo. Ah, o sea que un animal. Un animal. Claro. Un animal. Carballo, un animal, decía el tipo. Mamá me fue a ver y me dijo, ¿y cuándo entraste? Mamá, yo era el lobo. El lobo era. Bueno. ¿Y así arrancaste en televisión? Sí, pero vos sabés que ahí yo en la televisión no tengo un recuerdo de Ciro. De que me gusta esto. Y adentro de un oso, ¿qué te va a gustar, hermano? Adentro de un lobo. Imposible. Adentro de un oso no es. No. Porque aparte uno tiene la idea, uno va a Disney y ve a Mickey sonriendo. Todo el tiempo. Pero adentro está el tipo que tiene una cara de traste tremendo, muriéndose de calor. O sea, cómo se transpira. Claro. Adentro de un muñeco, ¿estás queriendo salir? Bueno, creo que en Disney tienen turno de media hora. Claro. No es fácil ser Pluto. Es así. Y después vino Charoná. Sí. Sí, Charoná viene por una hora de teatro. Había una idea de hacer Charoná en televisión y Juan Carlos Rato, que murió hace pocos años. Hace un rato. Bueno, no hace un rato. Sí. Era el director y cuando surgió la idea de hacer el programa me llamó a mí. Hicimos 40 pilotos. No sabes la cantidad de pilotos que hicimos. Y bueno, surgió Charoná ganar 5. Y ahí empecé a agarrar el gustito. Pero fue un golazo ahí, ¿no? Charoná. La gente hablaba de Charoná. Sí. No te conocía, no conocía en tu nombre, pero... Era Charoná. ¡Charoná! Sí, sí. Yo fui Charoná como en la presentación que pusiste. Yo fui Charoná. Creo que se me despegó del todo Charoná recién en Pizza. Ah, Pizza Carballo hace pocos años. En Dale con Todo, todavía era Charoná. ¿Sí? Para la calle. ¿Y te acordás cuando en el Estadio Centenario un Peñarol Boca tenías un tipo cerca que gritaba Charoná, Charoná? Peñarol Boca, no. Terrible. Eso fue maravilloso. ¿Demoraste en acordarte? Me acordé, no, seguro. Es terrible eso. ¿Qué te pasó? Contá, contá porque es maravilloso. Yo estoy mirando Peñarol Boca, una Libertadores. ¿Tribuna? El Estadio explotaba. Sí, claro. No, 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 era terrible. Olímpica. América. América, se diga. América. Y había un jugador de Boca. Sí. Que nunca me acuerdo los nombres. Uno flaquito que usaba el pelito largo y se ponía una vincha. O sea que era Charoná. Seguro. Claro. La gente se va a acordar. ¿Cuál era el jugador que tenía pelo lacio y se ponía vincha? Hablando del principio, ponés 92, 93. Sí. ¿No era Marangoni? Mirá, me suena a Marangoni. Pero no sé. Pelito largo, muy, muy así como llovidito. Y con vincha, el mejor estilo Charoná. Se ponía una vincha. Y vos estabas ahí en el estadio. Sí. Y de repente siento que un tiempo atrás mío dice, pero ja, che. Usted, Charoná. Entonces yo agarro y me doy vuelta. Claro, porque vos seguís haciendo Charoná. No, me doy vuelta enojado. No, no, no. No, hasta riendo medio. Claro. Digo, yo que sé, en una de esas me vio. Sí. Quieres llamar la atención para que lo salude. Yo qué sé. Como a veces pasa, ¿no? Y cuando me mira, me mira con una cara como para matarme. Y estaba y me di vuelta. Me di vuelta y seguí mirando el partido. Y de repente siento que la mujer le dice, viejo, es Charoná. ¿Qué? Y el tipo le dice, no puedo creerlo. Tengo 60.000 lugares para sentarme en el centro atrás de Charoná. Seguro, el tipo se quería matar. Claro, le estaba gritando Charoná al jugador. Al jugador. No, no, eso fue maravilloso. Después vino Dale con todo. No. No. El récord Guinness. El récord Guinness. Claro. Sí. Carranza me dice. Carranza. O Canigia. No, no, Carranza. Beto Carranza. Sí, Morocho. Morocho, pelo negro. Beto Carranza, mirá. Sí, sí. Qué brutal. Al toque. Sí, es el libro gordo de Petete, la audiencia. No, primero récord Guinness. Récord Guinness. Ahí trabajaste en televisión. Al principio. Ajá. Después me divertí. Después te divertí. Sí, después sí. En Dale con todo fue tu bisagra, tu programa bisagra, en vivo y después del noticiero. No ponés mucha cara de contento. Dale con todo fue bisagra, pero para otras cosas. Dale con todo fue... Para conocer a Claudia Fernández en ese momento. A mucha gente conocí. Ah, está bien, pero bueno, qué sé yo. Bueno. Está bien. Mónica Farro también estaba. Mónica Farro. Claro, sí, sí. A Paola Bianco. Claro, también, Paola. A Emilia Díaz. Ah, bueno. ¿Te sigo nombrando? No, 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 está bien. A Anita González, Luis Orpi, Rafa Villanueva. No, tenías un equipo. Sí. Un dream team, ¿no? Sí. Era, era... Yo era una especie de pivot. Ajá, claro. Iba, venía, eras... Sobra. El nexo entre todos. Entre... Era lo que unía... Pero ¿y qué no te gustaba de Dale con todo entonces? No, no es que no me gustaba. Yo lo disfruté mucho. Lo disfruté muchísimo. Este... De verdad, lo disfruté. Digo, pero aprendí en... Y acá, este... No se me va a soltar la cadena, así que... Dale. Pero acá yo aprendí lo... Después que termina Dale con todo, aprendí quizás lo no tan lindo de la televisión. El oficio de la televisión, pero desde el otro lado. ¿Qué es lo no tan lindo de la televisión? Gente que tenés al lado tuyo que tiene... Envidia, celos, resentimiento. Quiero ser Carballo. Yo quiero conducir, yo soy mejor que él. A espaldas. Eh, claro. A tus espaldas. Y pero mientras... ¿No te sigue pasando eso? Si me lo decís, no sé si me sigue pasando. Prefiero, este, no averiguar. La verdad prefiero no averiguar porque no pasaría bien. Claro, eso pasa cuando tenés un equipo de gente a la que alimentás y después... Además nosotros tenemos algo, este... A mí me parece, yo lo tuve siempre, yo. Que, eh... El uruguayo es mucho de... A vos te debe haber pasado. El uruguayo es mucho de... Ah, lo que hace, la paga, ¿qué hace este loco? Claro. Yo. ¿Cuándo te vas a poner a laburar? Seguro. Ah, te dicen eso. Esto no es un laburo, esto es una joda. Sí. Este... Y, increíblemente, vamos, te pasa en el entorno más cercano a veces. Uh-huh. Y es donde menos te das cuenta. Y después que terminó el programa, después que el programa no fue más... Sí. Este, viste, es como cuando te divorciás. Bueno, te divorciaste también ahí en ese momento. Sí, ahí me... Me casé y me divorcié. ¿Por qué? ¿Cuánto duraste casado? Un año y medio. Muy poco. ¡Ay, la puta! ¿Un año y medio? Muy poco. Sí, sí, muy poco. Este... ¿Pero con esa mujer tuviste a Enzo? No, no, no. ¿No? Ah. No, no. No, no. La mamá de Enzo, Charo. Ajá. Enzo, en el... Imagínate, esto fue en el 2002. Enzo tenía 10 años. Claro, ahí bien. Bien. 10 años. Bien, y ahí estuviste un año y medio casado. Sí. ¿Volviste a la casa de tu mamá a vivir? No, en esa época no. Volví seis meses en el 2006. Ajá. Que fue mi peor año. En todo sentido. ¿Sí? Sí. ¿Laboralmente? Entonces. ¿Humanamente? Sí. Fue terrible. Terrible. ¿Qué fue lo peor que te pasó en el 2006? Me quedé sin laburo. Claro. Porque yo no hacía televisión, pero trabajaba en otras cosas. Sí. Y me quedé sin trabajo. Una vez que arrancaste a trabajar en televisión, ¿dejaste cosas que no tenían nada que ver con el medio? Sí. Sí, porque hacía radio. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en Metrópolis, trabajé en Metrópolis pila de tiempo. Ahí me imitabas, hijo de tu madre. No, no te imitabas. ¿Qué? Acá quiero aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Sí. Vamos a aclarar algo. Ojo que esto no termina bien, ¿eh? No. Porque yo a vos te imitaba. Ajá. Pero no te parodiaba. O sea, no te tomaba el pelo. No, porque... ¿Vos lo llegaste a escuchar? No. ¿Lo llegaste a escuchar? Atención. ¿Lo escuchaste? Tengo algún cassette grabado. ¿Tengo algún cassette? ¿Yo no te... No, no, no... Bueno, o sea, no ridiculizaba al licenciado. No sé. ¿No? No sé. ¿El personaje cómo se llamaba? El escribano Libonati. El licenciado Libonati. No, escribano. Yo mío era el escribano. ¿Sí? ¿Y cómo hablaba? Señoras y señores. No. Ahora no ando bien de la garganta. Sí. En vez de una mano te hacíamos una gamba. Claro. Pero eran 15 minutos, licenciado. Eran 15 minutos. Está bien. Se lo permitía. ¿Alguna vez lo llamaron? ¿Le dijeron, che, paren con esto? ¿Lo llamé a usted? No, jamás. Jamás. No, 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 para nada. Yo conciente. Me enojaste de hablar cinco años, pero eso es... Ah, está bien. Sí, bueno. Para que no me escuches. Para que no me escuches y me robes. Seguro capaz que me sacamos. Claro. No, pero fue una idea una vez. A ver. Íbamos, creo que en el mismo horario. Sí, claro. Pero quedábamos una hora, creo. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Digo, no es pasarte la mano. Pero, digo, vos tenés que... Si hacés parodías, si parodías o imitás, tenés que ir a lo más escuchado. Claro. Este, y bueno. Pero estábamos. Pero estábamos. ¿Y no te gustó tanto la radio como la televisión o el carnaval? No me gustó. O sea, es de todas las cosas que hago, quizás será lo último que elija. Pero me gusta. Bueno, yo lo elijo porque es lo único que tengo. No. ¿Y aparece algo contigo después de un proyecto que no funcionó? Terrible. Terrible, terrible. Yo debo confesarte. ¿Fuiste? En este momento. ¿Vos fuiste? En que sí, que sí, sí. ¿Te acordás que te hice jugar al futbolito? Era muy malo. Fue terrible. Pero bueno, ¿viste que después sale el sol? Sí, sí. Ah, ¿no fue la tormenta? No, pero lo bueno es que, viste, nos dimos cuenta a tiempo. Sí. Era un programa para que no estuviese el aire. Era terrible. ¿Y te gusta esto de meterte con personajes, con los programas? De meterte en el buen sentido porque no vas hacia lo negativo. No, no. No buscas la polémica ni tampoco como en Argentina se busca el enfrentamiento, ¿no? No, Peti, y no hace falta que te nombre a nadie. Si te pones a repasar últimos, los últimos acontecimientos, cosas que han sucedido con personajes de la televisión, si tuviésemos... Por ejemplo... Atención. A ver, motivo por el cual a una persona se la desvinculó de un lugar. Sí. Era para hacer un programa hasta el 2022. Pero no tiene nada que ver con los códigos que vos te manejas. No, eso no quiero hacerlo yo. Me parece muy bien. Eso no está bien. Me parece que no pasa por ahí. Creo que eso quizás la señora, el señor, lo puede ver de real. ¿Por qué? Porque real está allá y habla de la gente de allá. ¿Entendés? Digo, entonces lo mira. Acá es todo tan cercano y nos conocemos todos. Hablando de códigos, el tema Tenfield cayó la cabra, ¿se sucede por falta de códigos? ¿O porque...? El tema Tenfield cayó la cabra es un tema de este año. Sí. Que viene de un rebote del 2016. Ah, bien, no sabía. Cuando había una parte de la escena de cayó la cabra que, bueno, hacían alusión a Paco. Sí. Y este año los chicos redoblaron la apuesta. Yo no sé si hay códigos o no hay códigos. Acá, a mí Tenfield hace ocho años que no me hace notas. Y yo no sé por qué. ¿No tienen tu teléfono? Es capaz. No es una queja. No me muero porque Tenfield me hago una nota, ni mucho menos. Es un dato de la realidad. Pero es un dato, ahí está. Y yo a veces entiendo a la gente y a veces no la entiendo. Digo, ¿por qué...? Digo, yo... A ver, voy a ser claro. Sí. Yo no escuché a nadie decir, che, ¿por qué no le hacen notas a Luis? O a alguien diciendo, solidaricemos, no. Digo, acá está como que se está poniendo de moda. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Sí. Más unidos que nunca en la televisión o en el carnaval, eso no lo ves. Sí en el fútbol. En el fútbol, sí, porque después de años dijeron, che, vamos a hacer algo. Entonces yo lo tomo con pinza. Como me toca a mí, me toca muy personal, pero de una forma personal, digo, ¿y yo por qué me tengo que meter en esto? Si a mí, conmigo nadie, ni me llamaron para decirme... Mirá, te voy a decir más. Los únicos que me llamaron fueron gente de Tenfield. Empleados, que no tenía nada que ver. O sea, no me llamaron para pedirme disculpas, sino he hablado con muchas personas, personas que ni siquiera salen al aire, y que me dijeron, vos, loco, no sabemos, pero es una cagada, pero te hacen una lista y no te pongo a hacer nota. Bueno... ¡Ay, la pucha! ¿No me averiguás si yo estoy en esa lista? ¿No te hacen notas? ¿Vos no te hacen notas? No, fui, alguna vez fui al programa de Bahillo. ¡Eh, está loco! Yo conduje el programa de Bahillo. Ah, bueno, tocaste el cielo con las manos. ¡Está loco! No nos avisaste. De ahí no se vuelve. No tenía nada. Es un viaje de ida eso. Claro. ¿Te gusta el programa que estás haciendo ahora? La paso muy bien. ¿Qué tiene que tener un personaje mediático uruguayo para formar parte de la farándula, para ser considerado farándula? Querer estar en la farándula. Porque no por ser parte, no por pertenecer al grupo de mediáticos, comunicadores o doctores, perteneces a la farándula. Es como, hay mucha gente que dice, no, acá no hay farándula. Sí, acá hay farándula. Hay gente que le gusta, hay gente que quiere estar... Para estar en el programa, tenés que... Para formar parte de la farándula. Seguro, tenés que querer. Ajá. Digo, acá, si alguien dice no, es no. Porque siempre se dice que acá no hay farándula porque te veo en el súper haciendo compras o te veo en la playa de Chancleta. Eso es un doble discurso. Ajá. Yo conozco un comunicador que dice, no, yo ando en Bondi, no, yo ando esto. Y tiene una 4x4 y vive en Punta Carreta. Entonces, el doble discurso no. ¿Quién es? ¿Y no habla del barrio en el que vive? ¿Habla de otro barrio? Yo no lo escuché nunca. Ah, yo tampoco. Entonces, está bien, ¿eh? No querés estar, no querés pertenecer. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Hay gente que no le interesa estar en mi programa. Y me lo ha dicho de muy buena manera. Y listo, no hay problema. ¿Qué problema hay? Pero no me vienen con eso de que no hay farándula, no, acá en Uruguay. Acá es mediocre ese comentario. Para mí. Para mí es un comentario mediocre. Es como, no sé, el otro día vi un cachito del gran uruguayo. Sí. Te juro que no lo vi todo porque no pude. El nuevo programa de Diego del Gross. Y hubo un comunicador que dijo, el gran uruguayo tiene que ser una persona humilde. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una persona humilde? Si es el gran, ¿no? Se contraponen un poco. Lo entendí. Esa cosa de siempre achicarnos, ¿viste? De siempre. Es como el cuento del cangrejo. A ver, ¿cuál es el cuento del gran? ¿Sabes el cuento de los pescadores? A ver, contanos. Había dos pescadores. Sí. En un muelle, cada uno con su baldecito. Y cada baldecito tenía cangrejos, como carnada. Sí. Y de repente uno le dice al otro, ¿tenés cangrejos como yo? Sí, 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 son cangrejos. ¿Para la carnada? Sí, para la carnada. Pero vos tenés el balde abierto, sin tapa. Sí. Yo lo tengo tapado. Los cangrejos se empiezan a trepar y se salen del balde. Y le dijo a este, no, quedate tranquilo. Dice, mis cangrejos son uruguayos. Apenas alguien quiere trepar, el que está abajo... Lo tira. Lo tira. Lo trae de nuevo para el fondo. Sí. Y eso también tiene que ver con la política uruguaya, con la realidad política uruguaya. ¿Sentís que nos sacamos cabeza porque tiramos para abajo? Y vos tenés que, con el simple hecho de repasar los últimos años, te das cuenta. Estamos con la misma gente, gente octogenarios, que se ve que hay una teta riquísima que no se puede largar. Entonces, es tremendo, pero es así. Vos date cuenta de que, a ver, más allá de inclinaciones políticas que tenga el que tenga, digo, Mujica, con 80 y algo de años, se habla de que puede llegar a postularse para ser presidente. Yo creo que es un buen candidato, pero no para postularse para presidente. ¿Para qué? Después te cuento la tanda. ¡Nos vamos a la pausa! Luego de la pausa, sí, no, paso. ¿Lo tenés? No, sí, te coaché. Sí, no. Escuché a... ¿A su vía? Subía. Claro. Sí, no, paso. Tremendas preguntas tengo para vos. Y vamos a jugar también al Una Palabra. Está bueno ese, me gusta. Bien. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, Luis Alberto Carballo con Una Palabra y sí, no, paso. Telefunken al 101-7. Hoy sorteamos las entradas dobles para ver a Phil Collins. Collins al 101-7 ya, porque es hasta las 18.30. Y al 2-400, 8-2-3-5. Seguí la frase. Y la frase es... Tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver, seguí la frase, Carballo. A Peñaro el campeón de América. Tomá, tomá. Hola, soy el Tony Pacheco y yo que viví en Italia, les puedo asegurar que la mortadela zarubi... Presenta Vino Rosés, el sabor natural del vino. Hoy es malos pensamientos. Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción. 55 minutos van de las 17. Casi una hora venimos charlando. ¿Te gusta este tipo de música? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué escuchás de música? Me gusta, a mí me gusta mucho, mucho, soy muy variado, pero me gusta mucho el rock nacional. Sí. Me encanta. Pero nunca cantaste... Canté en una orquesta. En una orquesta, ahí está, eso iba. ¿En cuál? Bueno, a ver, cuando hice orquesta, no canté cumbia. Cantaba en la orquesta de Raúl Medina. Ah, claro, sí. En eventos. En eventos, cierto, sí, sí, sí. Canté, tuve como 10 años con Raúl. Es cierto, sí, sí, no lo he recordado. Sí, estuvo bueno. Sí, la verdad estuvo bueno. Y me gusta la música toda, me gusta, me gusta, este, tengo, ahora me regalaron un tocadisco. Sí. Nilo. De los nuevos. Y tengo ahí un disco, tengo uno de Pink Floyd, uno de, otro de No te va a gustar, tengo de, me gusta Michael Bublé, me encanta, este, y tengo que comprar algunos más. Y claro. Tengo CD, pero de todo. Yo los CD no los tiro. Yo tengo CD que tienen todavía el celofán. Que no los abriste, está bien. Hay algunos que mejor no abrirlos. Dios mío. ¿Viste que es lo que te mandan de real o...? Claro. Hoy se entregan los premios del carnaval. Esta noche. Creo que, sí, creo que es esta noche. Sí, jueves, jueves 15. Sí. Hoy es la premiación de... Las ternas. Las ternas que tienen que ver con las diferentes categorías. Ahí va. Y estás nominado a mejor... No sé si es bien decírtelo, averigualo, pero no. Es nueva esa, es del año pasado. Mejor a... Algo de la interpretación tiene que ver. Mejor interpretación. Haciendo a Cacho, ¿no? Y yo calculo que sí. Claro, claro. ¿Te gustó hacer de Cacho? Me encantó. ¿Fue como un homenaje a quien, de alguna manera, te incentivó a hacer televisión? A mí me sentí Cacho. Quiero decírtelo así. Maravilla, maravilla. Maravilla. ¿Cómo? Maravilla, fantástico. ¿Hablaste con Cacho? Sí. ¿Y qué te dice Cacho? Cacho me llamó... Hablamos antes, pero después de la primera rueda me llamó por teléfono a las 11 de la mañana y estaba enloquecido. Estaba contentísimo, muy contento de cómo le habíamos tocado el tema, cómo habíamos manejado su vida. Sí. Me fascinó. Tanto es así que lo convencimos, ¿viste? Para la tercera rueda llevó un ultratón. ¿Y apareció un ultratón? Se cayó el teatro. Claro. No, no, no. Después... Desde la inmensidad del espacio. Terrible. Verlo entrar. Sí. A mí, a mí se me cayeron. Terrible. Y la gente murió. Pero no alcanzó. Le mandamos un abrazo grande a Cacho. Un crack. Que siempre... Me lo he encontrado varias veces últimamente y siempre nos escucha. Dice, yo me voy a la estacada y me quedo ahí a escucharlos. Un crack, Cacho. Sí. ¿No alcanzó, decís, para qué? ¿Para ganar? No, no alcanzó. ¿Y pero eso es importante a esta altura de la vida? ¿Ganar? Sí, siempre. Ah, no. Siempre es importante, ¿no? Un chiste. Ah. Maravilla. Maravilla. Cuiden, cuiden a los chicos. ¿Es cierto que este fue tu último carnaval? No. No. Mi último... O sea, no voy a volver a salir. ¿No vas a volver a salir en el carnaval? Por un tiempo. No me gusta decir, este es mi último carnaval. No es la primera vez que te abrís, decís, voy a dejar un tiempo. No, no es la primera vez. La última vez paré como tres. El año pasado paré, pero porque el conjunto no salió y había nacido Facundo. Pero yo la última vez paré unos seis años. Mucho tiempo para quien le gusta y le apasiona el carnaval, ¿no? Sí. ¿Y por qué sentís que tenés que hacer un parate? ¿Por vos o por tu trabajo? ¿Porque te insume mucho tiempo? Por mí, esto, años de terapia me llevan... ¿Hacés terapia? Hice. Ajá. Primero por mí. Es lo que te dicen los psicólogos. Sí. Y después porque, bueno, me cansé un poco. Hay cosas que a mí no me gustan, entonces, cuando hay un lugar donde no me siento del todo cómodo, prefiero irme. Lo más lindo que hiciste en carnaval fue estar en escena con tu hijo Enzo. Divino fue eso. Eso fue una emoción que no la sentí nunca más. Más allá de hacer grandes personajes o grandes trabajos. Eso tiene que ver con el corazón. Divino. Aparte la historia que hacíamos juntos. ¿Qué historia hacían? Era La Vida Bella. Y yo era... Benini. Benini. Y él era mi hijo. Y teníamos escenas maravillosas donde nos mirábamos a los ojos. Y él tenía nueve años. Y nos mirábamos a los ojos y moqueábamos los dos. Este... Era... Fue tremendo. Nunca volví a sentir lo que sentíse en esas actuaciones con él. Enzo es... ¿Lo sabe él? Mi gran amigo. ¿Lo sabe? Sí, lo sabe. Lo hemos hablado muchas veces. Este... Mi gran amigo es... Que mucha gente me ha criticado y me dice... No, un hijo no puede ser un amigo. Sí, por supuesto que sí. Sí. Lo puede ser. Es todo un tema ese, ¿no? Sí. Porque además con Enzo nunca perdimos... Nunca... Los roles de padre-hijo más allá de la amistad. Perfectamente. Nunca nos confundimos los roles. Este... Y es algo que no se puede explicar... Que yo lo siento con mi hijo mayor. Ahora, hay algo que tu hijo mayor... No te perdona. Atención. Me jodió. ¿Eh? Es momento de contarme. Tengo 50. Me hice un chequeo, pero capaz que... Hago un chequeo. Hago un chequeo. Doctora, jugué. ¿Te lo ves con el chico o no? No ha llegado a eso. Estamos con Pepa y otras cosas. Estás con Pepa, qué lindo. Suerte la de algunos. Atención. Carballo, estabas hablando que una de las cosas más lindas que te ha dado la vida... Fue hacer carnaval con tu hijo en el escenario, haciendo la vida de Villa. Sin embargo, tu hijo está muy dolido. No te puedo creer eso. Sin embargo, tu hijo... Hay cosas que no te perdona. Ah, mierda. ¿Sabés de qué estamos hablando? No tengo idea. Escucha. Hola, papá. ¿Cómo estás? Espero que estés pasando lindo. Y nada, quiero que cuentes la anécdota de cuando viajamos a Bariloche, que estábamos en un restaurante y nos ofrecieron comer algo que no es muy común acá. Y quiero que cuentes mi reacción, cómo fue. Así que está. Sabés que te quiero mucho y un abrazo grande para todos por ahí. ¿Qué pasó? Tremendo. ¿Te fuiste a Bariloche con tu hijo? Nos fuimos un día. Vámonos de vacaciones. Está, vámonos. Voy yo. Muy bien, Bariloche. Vámonos, Bariloche. Y bueno... Estaban en un hotel. Un hotel que era... Una cabaña. Una cabaña. Sí. Es precioso. Pasamos divinos. Aparte, no ligamos mucho, ¿no? Porque la única nieve que vimos fue la del freezer. Sí. No había. Estábamos de bermuda. Rascabas y la tirabas al piso. Es un día, vamos a un restaurante. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos, vale. Estamos de vacaciones. Comamos. Entonces vamos al restaurante y nos da la carta al tipo así. Ciervo. Ciervo. Bueno, Bariloche, obvio, sí. Sí. Atención. Y estamos sentados como estamos vos ahora. Sí. Vos y yo, frente a frente. Sí. Y Enzo baja la carta. Sí. Este, le digo, sí, me dice. ¿Qué edad tenía Enzo? No, Enzo. ¿Tipo grande? Sí, sí. ¿Ventí pico, sí? Estoy hablando de hace cuatro años, capaz. Ah, bien. Cuatro, no sé. No me acuerdo, pero sí, por ahí. Y me mira y me dice. ¿Bambi? ¿Qué? Sí, le digo yo. Sí. Ay, Dios mío. Más o menos. Te mereces, López. Se puso mal. ¿Qué? Porque pensó que se estaba comiendo a Bambi. Pero no, pará. No, no llegamos. No llegamos. Atención. Estaba en la carta. Pero el tipo cuando vio que era Bambi, dijo, me estás jodiendo. ¿Qué? No, no vamos a comer a Bambi. Bueno, terminamos comiendo un churrasco, que menos mal que no veía vaca y pollito. Claro, claro. Seguro. No, no, la cara. Yo no me voy a comer a Bambi. No, Peti, la cara. No, pero fue un chiste. Sí, sí, sí. No me hizo un chiste. Me miró y me dijo, vos, loco, es Bambi. Qué rico. Tremendo. Bueno, es tu amigo, ¿no? Sí. Es tu amigo, tu hijo mayor. Y tu mujer, hoy, ¿cuánto hace que estás con Rosina? ¿Con Ro? Tres años, vamos. Va a ser tres años. Hicimos todo muy rápido. ¿Cuántas mujeres tú has hecho tu vida? ¿Dos cifras? Pareja. ¿Dos cifras? ¿Tres cifras? Sí. ¿Más de cien? No, tres. No, pero yo dije cifras. Ah, cifras. Perdón, perdón. ¿Más de cien? ¿Puede ser? No, no, no. ¿Más de cien? ¿Puede ser? No, no, una cifra. Se han tenido parejas. Y la primera cita, la primera cita con Rosina, ¿fue la cita más difícil de tu vida? Es joda, ¿no? ¿Estuvieron? Me rompa la voz. ¿Otra vez? ¿Fue la cita más difícil de tu vida? ¿La primera? Sí. ¿Fue la más jodida porque no se llevaba a concretar? El amor con Luis surgió en los pasillos de Monte Carlo. Y bueno, nada, nosotros en un momento nos dimos cuenta de que había onda, de que nos gustábamos. Este, y hasta que un día en un boliche donde hubo un evento, que fue donde nosotros más charlamos, más, este, nos dimos cuenta de que, bueno, de que mutuamente había onda. Quedamos en coordinar una cita para, bueno, para ir a cenar y poder estar tranquilos, charlar solos, como una primera cita, solos. Habíamos quedado en una fecha, dijimos, trata el día, te llamo, vamos a cenar, buenísimo. Llegó, dicho día, y mi teléfono no sonaba. No recibía nada, ni mensaje, ni llamada, ni nada. Yo empecé, obviamente, a calentarme un poco, hasta que yo le mando un mensaje y le digo, bueno, qué onda, o sea, no se supone que hoy vamos a ir a cenar. Ay, hola, sí. Y él me contesta, ay, vos sabés que no, no puedo porque tengo mucha tos. No puedo porque tengo mucha tos. A lo que yo hice la tos, automáticamente. Bueno. Y le agarró un odio, porque yo no puedo creer, o sea, me han plantado en mi vida. Sí, no te voy a decir que no. Bueno, pero diciéndome que tenés tos, o sea, no, por favor, o sea, buscate una excusa un poco más, no sé, elegante, increíble. Y, bueno, nada, y me enojé muchísimo con él, pero, bueno, no, después hablando con él, efectivamente, me dijo, mirá, estaba realmente mal. Y no daba para ir a estar yendo a comer a un lado y yo tosiendo como loco, escupiéndote en la cara. Así que, bueno, nada, esa podía ser, es la primera anécdota que tenemos juntos, de, bueno, de un comienzo un poco trunco, pero, pero. Con final feliz. Claro, claro. Pero no puedo salir contigo porque tengo tos. No, pará, pero, Peti. Gallina. Que terminó casándose y siendo la madre de su hijo. Peti, escuchá, pará. Sí. Pero, en serio. Sí. Si vos tenés tos, tos, pero digo tos, no, Cati. No, Cati, que eso me hace señas también. Usted, perdónenme, pero es uno desubicado. No, 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 está bien. Pero, si vos tenés tos, de esa tos, viste que, está bravo, que no te vas a sentar a comer. ¿Tenés problemas de, tenés problemas con la voz cada vez que te pones nervioso? No, ¿por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque también te has quedado sin voz antes de algún estreno en el carnaval. ¿Te pasó este año también? Sí, laringito. Sí, claro, ¿te pasa eso? No, no, es la primera vez. Ajá. No. Solete. No, te pregunto en serio, ¿no lo sabés? Te quiero decir que no nos casamos todavía. No se casaron. Nos vamos a casar. ¿Todavía se casan? Sí. Ajá. Sí, sí, nos vamos a casar. Bueno, felicitaciones. Ya nos íbamos a casar el año que pasó, pero bueno, lo postergamos por cosas del niño y... Bien. Y por qué decidimos que... ¿Cuánto tiene el niño? Diecinueve meses. Diecinueve meses, sí. ¿Y alguna vez te habló, te dijo alguna frase? ¿Facundo? Sí. Pero no lo entiendo. ¿Eh? Trato de entender. ¿Me explicas qué dice, por favor? Está en la radio. Ajá. En la telepano. Está en la radio. No necesito ni siquiera que lo explique. En la radio. En la radio. En la telepano. Se tiró un pedo. Se tiró un pedo, me parece. Se tiró un pedo. Divino, ¿eh? Divino. ¿Te gusta cambiar pañales a los 50 años y volver? ¿Crees que esta etapa de padre la vas a disfrutar más que la anterior? No. Son diferentes, ¿no? Son diferentes, seguro. Te agarra más maduro. No, y además, yo siempre... A ver, cuando Enzo nace... Tu hijo mayor, de 20 y pico. Yo tenía 23 años. Claro. Yo estaba trabajando, no paraba. Y yo a Enzo, por más que yo siempre estuve al lado de él y compartíamos todo, yo disfrutar de esa cosa que tenemos padre, hijo, amigo, lo hice ya un poco, cuando él estaba un poco más grande. Entonces yo disfruto, estoy disfrutando de mis hijos las diferentes cosas. Diferentes, claro. En diferentes etapas. Y cambiar pañales, cambio. Ojo, a ver, porque uno dice, no, yo cambio los pañales, yo los baño, yo esto, sí, pero acá la tigra... Sí, la capitana del equipo, la madre, claro. Es Rosina. Claro, pero uno tiene que acompañar, obviamente. La madre, Rosina es una divina, una madre de aquella. Estoy leyendo mensajes que vivías en la calle Constitución. Sí. Un crack, me dice acá. Bueno, un montón de mensajes. Muchas gracias. Pero podemos hacer un montón de cosas, pero se nos va el programa. Sí. Y tenemos que hacer... ¿Cómo pasa el tiempo? Una palabra. Malos pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Palabras... Lamentable. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Un caso. Una palabra. Ahora, ya. No voy a decir una sola palabra más. En una palabra nosotros te vamos a tirar nombres y como te dedicas en la televisión a hablar de la televisión, en su mayoría van a ser figuras televisivas. Y vos tenés que decir, en una palabra, lo primero que se te viene a la cabeza. Si no lo querés, o sea, no lo hacemos. No, estoy acá. Bien. Ya estoy acá. ¿Estamos listos? Dale. Victoria Rodríguez. Una. Sí, una sola. Pa. ¿Pa? ¿Puede ser pa? No, no, no. Jugatela. Dale, hermano, movete. Profesional. Bien. Cachete Per. Saltimbanquis. Pinocho Sosa. Zingaros. ¿Está bien? Te estoy cagando. No, 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 está bien. Jugatela. Rafael Villanueva. ¿El Rafa? Sí. Comunicador. Jorge Piñero. Jorge Piñeroa. Simpático. Coco Echagüe. Comunicador. Fernando Vilar. Periodista. Julio Ríos. Jugatela. Eh, no sé. Jugatela. Humo. ¿Humo? Sí. Hola, pucha. Rafael Cotelo. Agarrate Catalina. Te dije como tres palabras. Está bien. Paco Casal. Atención. ¡Escupido! Fútbol. El tipo me va... Me pone profesiones. Bueno, pero... Me pone profesiones. Son asociaciones. Asociaciones, asociaciones. Está bien. Ya, a ver, si querés que te digas... Yo cuando me dijiste Pinocho, por ejemplo, te dije Zingaro porque... La vida de Pinocho es Zingaro. Bien. Tres más. Bueno. Bien. José Mujica. Ex-presidente. Tabaré Vázquez. Presidente. Jorge Larrañaga. Y lo definiría como... El guapo... Luchador. Bueno. Pasó. Bueno, traté de zafar lo más que pude. No, 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 está bien, está bien. Ahora sí. Ah, no, Michelado. Es peor. No tenés cómo zafar. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. El sí, no, paso es una cantidad de preguntas donde podés responder solo con sí, con no y paso solo en dos oportunidades. O sea que tenés que cuidar muy bien tus pasos. Bien. Como en la vida. Bien. ¿Está pronto? Dale. ¿Tiene miedo de quedar pelado? Si lo piensa mucho. No. ¿No? No. No, no. ¿Se le pasó el enojo a su hermana con Coco Echagüe? No. En Hollywood, gracias al caso Weinstein, se ha destapado el acoso laboral en el mundo del espectáculo. En Argentina, varios actores hoy viven acusaciones de acoso. ¿En Uruguay conoce de algún acoso sexual en los medios de comunicación entre figuras de renombre? No. Bueno, trabaja en un programa donde se conoce casi la intimidad de los personajes. ¿Es cierto ese rumor casi milenario que dice que un conocido actor y conductor de televisión apareció en una emergencia de mutualista con objeto introducido en su cuerpo? Es y menos. Sí. ¿En un mundo donde hay grandes shows con pantallas, escenarios que suben y bajan, recitales monstruosos, el carnaval uruguayo se ha quedado en el tiempo? No. ¿Hay mafias en el carnaval? Sí. ¿En algunos sectores de la sociedad o del mundo del espectáculo se siente discriminado por venir del carnaval? Sí. ¿Tenfield tiene demasiado poder? Sí. ¿Es común que haya tongo en los fallos del carnaval? Sí. ¿Le molestaba que lo compararan en su momento todo el tiempo con Jorge Real? No. ¿Le aburre la televisión uruguaya en su mayoría? Sí. ¿Le han censurado alguna vez? Sí. ¿Ha dicho que votó al Partido Nacional? ¿Se siente desilusionado políticamente con este gobierno? Sí. ¿Si vinieran de algún partido y le propusieran postularse a un cargo, ¿aceptaría el ofrecimiento? Paso. ¡Hola, pucha! Me parece que se apuró, porque quedan algunas preguntas que... ¿Tantas? Por ejemplo... Atención. Esta. ¿Hay demasiados carnavaleros acomodados con el partido de gobierno? Lo que pasa es que está bien, está bien. ¿El juego sí o no? No paso. Pero puede haber matices. Digo, puede haber un porqué. Pero sí. ¿Te escuchamos? Agarrate Catalina, ¿abandonó el carnaval porque es más negocio ser bancado por empresas públicas y el gobierno que salir todo un mes en carnaval? No. ¿Siente que el carnaval en estos dos últimos años ha sido benévolo con la crítica política? Sí. ¿Con el paso de los años le da un poco de vergüenza verse en el traje de Charoná? No. No, no. ¿Le pasó de ver distintos comunicadores de la televisión nacional y pensar... Atención. ¿Qué hace este tipo conduciendo? Sí. ¿Siente que el fallo del carnaval en Parodistas este año ha sido injusto con los muchachos? No. ¿Y con usted? Sí. En una entrevista al fallecido contador Damiani, le preguntaron por su riqueza y dijo... En Uruguay no hay ricos, hay riquitos. En Uruguay, en el medio de comunicación, ¿no hay figuras? ¿Hay figuritas? ¿Le queda un paso? Jugátela. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? No hay figuras. No, no. Figuras hay. Bien, no. Última. Atención. Me queda un paso. Tampoco inteligente, ¿eh? En Argentina es, o era muy común, escuchar del casting sábana. Atención. ¿Conoce en Uruguay alguna chica que ha participado de estos castings y terminó trabajando en los medios de comunicación? Le pido huevos, por favor. Le pido huevos, por favor. Sí. Gracias, Carvalho. Por favor. Luis Alberto Carvalho, en malos pensamientos. ¿Alguna cosa de esta nota van a entrar en un lío? Bueno, no sé, no sé. Podría pedir nombres. No, ya terminó. Bueno, puede decir no. Paso. Vamos a usar el paso. Nombres. Paso. Gracias, Luis. Un placer tenerte. Gracias a vos. Gracias. Eso. Muchas gracias. Luis Alberto Carvalho. ¿Eh? ¿Qué más? La diario. ¿Te gustó, papá? La diario. Dice que traiga los diarios. Mañana a las 14 en Algo Contigo. A las 14. Y ojo, las productoras sabían que venía. Y pero... Esto está grabado, ¿eh? Esto es terrible. Luis Alberto Carvalho, en malos pensamientos en la entrevista de la semana. Gracias a vos, Luis. Un placer. Nos vamos a la pausa. Te quedan 10 minutos solo para poner Collins al 101.7. Solo 10 minutos. Collins al 101.7. Entradas dobles para ver a Phil Collins. Mano ya al 101.9. Y además... Tengo ganas de ver... Al 2.400. 8.2.3.5. Tengo ganas de ver... A Peñalón Campeón de América. ¡Otra vez! De la uva nace el vino, el sabor...